Muy buena gente, volvemos a lo que será el último capítulo de Resident Evil 5. Y esta si lo digo así, porque qué wey. Pues vamos a ir a punto para luchar contra Wesker, porque en el capítulo anterior nos cargamos a Excela, versión mutante, con cosas raras. Así que esa es la lucha. Me siento por el mundo si eso nunca salga. ¡Dios mío, Wesker! En realidad es serio en destruir toda la planeta. ¡Vamos! 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 Si dice rápido, parece que dice cabrón. ¡Vamos! Espera. Un asunto bomber. Cuando Jill dijo que Wesker estaba planejando a expulsar el mundo a todo el mundo. Él está planejando a usar esto para expulsarlo. ¡Wesker! ¡Vamos! 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 ¡Jill! ¿Estás bien? Estoy bien. No te preocupes conmigo. Solo escucha cuidado. Hay algo que necesito decirles. Wesker superhumanos. Se viene de un virus. Pero el virus es unstable. Para mantener un balance, debe de injetarse a suerte regularmente. Con un serum. Así que si se corta el consumo de serum, se pierde su fuerza. Afirmativo. Pero él solo tomó una dose, así que va a ser un tiempo antes de necesitar otra vez. ¡Vamos! ¡Vamos! Excel ha dicho que la cantidad administrada tiene que ser preciso. Así que si se injeta demasiado, debería actuar como un pozo. Creo que ella usó el serum abuelo PG-67-AW. PG-67-AW? Voy a intentar encontrar un camino para escapar. Tienes que encontrar ese serum. Axella siempre lo mantiene con ella, y ahora es como se convierte. ¡Jill! ¡Ven! ¡Jill! 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 Chris... ¡Esto es todo! ¡Dale un golpe! Si no se para el diálogo, no lo escucháis. ¡No se para el deálogo! ¡Vamos! ¡Vamos! por puro talento ¡Evacuate the area immediately! ¡Ey! ¡Que no hemos llegado! ¡Olé! ¡Olé! ¿Hay alguien más? ¿No? ¡Oh! ¡Wow! ¡Olé! ¡Olé! ¡Eguita! ¡Olé! ¡Eguita! ¡Negro! ¡Muy! ¡Olé! ¡Eje! ¡Dios! ¡Lo que me ha quitado! ¿Será porque es una porra electrica y agua? ¿No? ¡Olé! ¡Guay! ¡Qué flatito! ¿Una hierba? ¿Puede ser? ¡Y una hierba! ¡Estamos por usarlo! ¡Qué coñamos! ¡Oh no! ¡Olé! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Joder! ¡No! ¡Osté! ¡Es para atrás y más! ¡Y para delante también! ¡Corre para delante! ¡Que brilla! ¡El cable! ¡Ah! ¡Es la chiquita de él! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Ahí hay enemigos! ¡Ahí! ¡A la derecha! ¡Uy! ¡Contra! ¡Vale! ¡Me caí en la cabeza! ¡Ahí está! ¡Uy! Un lanzacohetes por ahí Un huevo de un bicharraco de esto ¡Sí! ¡Eh! ¡Toma! ¡Ha lanzado alguien una granada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya pierde el lanzacohetes! ¡Vamos hasta un poquito! ¡Está el lanzacohetes muerto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Va a venir un bicho de estos! ¡Seguro! ¡Ah! ¡Si! ¡Ahí hay otro de lanzacohetes! ¡Vale! ¡Esta ahí! ¡Muere! ¡Muere! ¡No hay un huevo! ¡No hay un huevo! ¡Era pocho, ¿no? ¡Sí! ¡Muere! ¡No! ¡Es fácil! ¡Vale! ¿Es como un huevo pocho? ¡Te quita vida, creo! ¡¿No ves?! ¡Hijo de macho! ¡No esperaba que me dejara así! ¡Hombre! Está más... está podrido ¡Uy! Cuidado, 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 cuidado! Ah, vale, me he hecho que era... No bajas. ¿Hay otro por ahí? ¿Dónde? Pero hay uno por ahí. Sí. Eje. Punta. Dos. Vale, me he cargado a uno. No sé cómo he visto que estoy en. ¡Ah, mierda! Vale. He visto un tonto por ahí. Vale, justo aquí. Y... Hay una puerta. Estoy aquí, que hay dos palanquitos. Sí, sí. Estoy saqueando ahí. Ahí no puedo cerrar. Están volados. ¡Oh, spray! Ahora puedo correr. Aquí hay minas, por si te cabe. No, 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 no. No, no, no. ¿Se asustó? Yo pego un tiro. Por aquí... Oh, hierba. Roja. Y... Carga el nitro. Espérate que... Espérate. Te voy a ir a... ...la de... 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 ...granada... ...miendo. Mierda. Por culo. Ahora... Ya otra vez. Y ahora sí, que tenemos que darle a las palanquitas... Y ya... ...porque yo por abajo y esas cosas. Mira... Yo me voy a perder. No tengo falta. Si te voy a perder. A ver, yo voy a tirar una gran ala. Que pensé que no, pero había combinado una con... Y si te voy a perder. Entonces era un tonto como él. Y ya. No me gusta ni tú. Ni tú. Y pon... Alguna mina por aquí. Ya que tú tienes la mía, ¿no? ¿Veis cómo estáis? Los dos. Huevos. Te equipa. O cuando quieras. Me parece que tenemos que esperar un ratito. O algo así me parece. Aquí se abre la puerta completamente y tenemos que aguantar un poco. No. Ha explotado. Venga para acá, venga para acá. Ahí hay otra. Venga, venga para acá. Ah, mira. No venir para acá. Ya. Ya me hubiese explotado. Ah, ven. Bautá layer. Ya. Ya. Ahí, mira. ¿Qué qué... Lo tengo. Lo... en la vida en la vida me daba en la vida me daba por la cara una lida sea combinamos esta para adentro con una hierba de esta de nuevo cargas cargas granito va por culo me he lanzado granada es que si no se me ha gastado acaba ya en la partida si lo se si lo se pero si de ahi no aqui no 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 ha ganado vamos hacia ahora Pero ahí cuando se abre está al lado tuyo, ¿sabes? Y no mola Ya 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 Ah, vale, que están allí Ah, a la columna Hostia Tengo un moreno no normal Joder Tengo un moreno detrás, por la cara Hostia, un moreno kamikaze Es que he tumbado Tenía el cinturón de granada De moro Vale, ahora tenemos que correr No Ahí no Güaje Mira, lo guapo que nos da un guapo munición Pues yo no cuyo ninguna La darán a ti No, pues que Ah Mierda, mierda Joder Uy, ha muerto Me han encerrado No Era el B Solo es el día que dar el B Era el B y ganaba Bueno, ganaba no Granada de mano Pa' dentro Granada Minas de proximidad Pa' dentro Granada Granada incendiaria Pa' dentro No, ya No me cagamos Aquí se van a cagar Otra vez Con el bicho Sí Ahora ya pone La mina de proximidad Una aquí Otra aquí Y otra Voy a ponerla aquí Pa' que explote todo por lo aire Y lo peor Solo De la Para eso me guardo No cerro nada Pa' ello Tira Tira Y tú Qué puta reventada Me parece No, 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 no Ahí tiene Mira, tú Estás aquí Tira Pero He reventado Bien, bien Buena, buena, buena Buena Tu verás ahora cuando vengan los gorditos Se van a cagar Bueno, antes de que venga los gorditos Voy a equiparme las de manos Ya te voy, para atrás del todo Porque después vienen los tontos Puedo... del medio Mejor que tengamos que Yo equipo las de manos Perfecto No, tengo que esperar Vamos a matar muy rápido estos bichos Con las minas de proximidad Dormir culo Bicho voy Si puede parar Si que puede parar Back, back A ver si es así Llegargo a los tontitos que salto ¡Olé! ¡No me esperabais! ¡Joder! ¡No me esperabais! ¡Ehhh! ¿Cómo me disparabais? ¡No me esperabais! Estoy trayendo a Doroch y Grillo ¡Nada de acá! ¡Dene! ¡Nada de ahí! ¡Nada de ahí! ¡Mira! Vájale, vienen por mí. Sí. Los chiquitillos también me sumaban por mí. Hostia, qué bomba. Ah, porque no se la pegaba. Ah, pero es que salen por la cara, por la espalda. No sé. Asqueroso. Se ha volado. La mierda. Ay, mierda. Una bala. Levanté un diálogo y no me cabe. Ahora sí. Hay que dejar una bala de mano. Me da las pegadoras. No se cabe. Debería estar, sí. Debería estar. No, me quedo con el diálogo. No, me quedo con el diálogo. No, me quedo con el diálogo. Debería estar. No, me quedo con el diálogo. El metrador aquí y bala. Pues lo que le pasa. No. No. Entonces. Nada. Y ya. Ya como aquí. Tranquilamente. No hay nada. Y por ahí. Ah mira, por ahí hay cosas. Mi no me cabe. No se que hay. No hay nada. No hay nada. Ahí hay. Ah el espray. Pues ahí está cerca. Te curo. Ej, que una gira destapa del espray. Es lo mismo. Vente, píjalo, te vas a buscar otra. Ya le cojo el spray y ya tenemos otra vida. Estas son cargadas. Bueno, si tienes hueco puedes... Si no tengo hueco, pero espérate, espérate, no cojas nada. Esta técnica tiene hueco. Tengo descargado el lanzamierda. A ver, te doy... Eso mismo. Te lo doy. Y coja el spray. Tengo una pata en la cabeza, en verdad, cuando he bajado. Vente ahí. Vente ahí. Vente ahí. Vente ahí. Vente ahí. Vente ahí. El humor negro. Me jode todo. ¡Roger! ¡Vente ahí! ¡ πε!!! ¡Roger! ¡Vente ahí! ¡Roger, cortado! ¡Pues yo tengo la izquierda! ¡Y no tiene la tarjeta! ¿Veis? Veis, la mano.. evidence pronunciation. Algo no se siente correcto. No puedo explicarlo. Sí, escucho. No dejes a tu guardia por un segundo. Los planos están terminados, Wesker. No hay manera de salir de este momento. ¿No se sientas de desistir en su misión? Realmente me ha convertido en un inconveniente. No se sientas de desistir en su misión. No se sientas de desistir en su misión. No se sientas de desistir. No se sientas de desistir en su misión. 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 Bueno, entonces. Solo tengo que matarte rápidamente. ¡Venga! A ver qué paliza nos mete Wesker. ¡Vamos! ¡Eje! 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 ¡E! ¡E! ¡Va a ver, ¡ay! ¡E! ¡Oma! ¡Uah! ¡Qué dolor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Jijij! ¡A la rodilla! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡No está el botón! ¡Toma! 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 ¡No te va a dar! ¿Qué le cae más? ¡Genial! ¡Vesker! Le cogió... ...una bala... ...para el... ¡Toma! ¡Buah! ¡Toma! ¡Ya cae dura! ¡No puedo cogerlo! ¿Qué le pasa? ¿Tuviste en un hueco? ¡Ah, vale! Le coge el lafalatino... ...y después... ...el destino... ...es que cuando lo lanzo... ...no se jodía... ...que pone que tiene un sitio, ¿no? ...pero... ...ah, bueno... ...ah, bueno... ...ah, bueno... ...es que la has visto... ...la has visto yo tú... ...es que hay que dispararle... ...eso es... ...es que... ...el destino... ...el destino... ...el destino... ...ah... ...joder... ...es que con el arma está encima no podías... ...es que no podía... ...no podías haber hecho nada... ...hace nada... ...está ahí mismo un leo... ...no, pero es que no me ha dado tiempo ni a contenerlo... ...es que he ha sido... ...contenerlo... ...y... ...y a todas por... ...ah... ...ok... ...vamos... ...vamos... ...ah... ...buy... ...es que... ...está pon la cara... ...ah, voy... ...hay que tener la cara... ahora ya joder no vas a hacer munición mala mierda esta hablando del rey de roma 5 balas para la mierda esta a tomar por culo de arriba yo baje para ayudarte no lo puedo contener si pero si tengo por culo si vale lo que tu quieras pero es que no escucho cuando te hablo vamos a ver disparale o distraerlo ahhh ahhh cuidado espérame tío ahora vamos a ver vamos a ver no 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 ¿Eso funcionó? Creo que sí. Esto no está terminado, Cris. Silvia, está saliendo. ¡Suscríbete! ¡Va a la otra! ¡Vamos! 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 ¡Ahora que tardan! ¡Está bien las trampillas por detrás! ¡Avión! ¡Suscríbete al canal! 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 Sabes lo que tenemos que hacer. Bien, voy a buscar el override lever. Cubreme. Boraboras, serán liberados a la atmósfera. Esegurando la saturación global completa. Azul, sí, le he dado, le he dado. Pues no ha querido. Back, back, back todo el rato. Qué asco. Es que no sé por qué le ponen Cuesta de Ven a la gente. Y me ponen como el Naruto. Que no te matan ni el Cuesta de Ven a la gente. Que te hizo un poquitín de vida. Oh, por favor. Saturation. Qué asco. Ahora te tienes que liberar. Ahora me tienes que... Ayuda. Vale. Ya. Ya. De la costumbre. Sí, sí. Digo, acá. Ahora no, porque puedes saltar. Ahí. Ahí está. Ahí está mi pantalla. Así. No. 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 Es que cuando le he dado... Es que así, le he dado y ha desaparecido. ¡Mierda! Vale, fuera Vamos Ya estamos hartos de esta escena video Coño No 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 ¡Poye! ¡No lo das! ¡Estoy tomando los dos de tu afuera! ¡Pues gracias teachings! Bien... ya no necesitan la Quinta Even. Básicamente te dijo que malos pasas. Sí. Porque has cambiado de cine el vídeo. Relotar el cortecillo rato. Y también, caer justo en un volcán... No vea, que puntería, eh. Que vale de anomatismo. 40 minutos ya. Oh, y ahora hay mini Cuesta Event. No solamente Cuesta Event, pero un poquito. Oh, cajitas. Porque tengo flato, tío. Y hierba, cobrada. Yo tengo hierba. ¿Verdad? No. No, tranquilo. No ha acabado, no han dado cosas. Qué poderoso. No. 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 Do you really believe that the world is quiet, stay with me Oh! ¡Dude! ¡Corre! ¿Estamos viendo recargarme? Claro ¡Chula! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Debe ser llorado Yo no tengo mucha bala ¡Ay! ¡Tienes que la falta! ¡Ala! Eeeh... ¡Vamos, hala! ¡Dia! ¡A la por ti! ¿Dónde está? ¿Está de atrás mía? ¡No! ¡Delante mía! ¿Qué hago? Ahora, por aquí no nos vamos a parar Todo el mundo, nada mas mas lloros de lluvios... Solo... ¡Para verlo! ¡Que me tienes que ayudar! ¡Fuera! ¡Ah, pero no tengo que ayudarte! ¡Es que no venga por ti y no atras tus uvas! ¡No! ¡Es que no sube! ¡Pues eso tienes que esperar! ¡Que no atras... No me cabe la hierba Vamos Vamos Empuja Vamos Vamos Ahí llegué Vamos a tener que venir para acá Vamos Para el otro lado No, no No, ya es para allá He hecho para el otro lado Es que era para tu cuando estabas de espalda, he hecho para el otro lado Vamos, es para acá Vamos, es para acá La riqueza requiere encendimiento ¿Vas a encendernos? ¿Vas a obtener todas tus ideas de los villanos cómics? ¿Has muerto? ¡Vaya! ¡Vaya! He echado la animación de curar y cuando me dio cuatro... ¡Oh! Para dentro Para dentro Para dentro ¿Y qué más? ¡Vamos! ¡Coyó todas las balas del juego! ¡Yo tengo que caer! ¿Por qué tengo un plato? No lo sé. Hombre, hay una isla verde aquí. No lo he visto. Tengo que entretenerlo, más o menos, para que tú puedas salir. ¿Por qué no se le está? ¡Felicidades! ¡Felicidades! Solo... ¡Puede! ¡Felicidades! ¡Puede! 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 ¿Verdad crees que el mundo es de salvar? ¡Puede! Es cinemática. Se ve como si fuera el Resident Evil. ¡No me lo ve! ¡Trape! ¡No me lo ve! ¡Puede! Venga, voy a probar un mereteo. Tiene que ver si cansas de hacer eso. Es una mierda, no sé por qué tiene que estar bien, tío. Es lo peor, por diferencia de los juegos. Mira, estoy dándole al zoom, eh, para que luego digan. Just hold on, Sheva. Everywhere. Tiene que ver si cansa, macho. ¡Milla! 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 ¡Vamos! ¡Joder, la mierda! Yo estaba siguiendo el mapa. La mierda esta. No me cabe. ¡Vamos! ¡Mala flor, que no me cabe! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Fuerza jubre humana! ¡Vale, ya está! Lo que es esta prata. ¡Esto es el cubro, que ha movido la roca de condemned Anti-Crim! Es como si... Que va, hombre. La raza humana requiere de un judicia. Te haces un palo, guadad. ¿Agustaste todas las ideas desde la Villanueva de la Commedia? Y... estando en animación, me ha pegado una... un viaje. Hay una hierba. Sí, tiene una hierba. No sé, es que me ha salido... ...que ha ido a hierba. Míramelo a mí. ¡Bien! ¡Qué fue! ¡Estando loco! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Le he dado el rojo! ¡Vale! ¡Se va a cagar! ¡Wee! ¡Oh! ¡Un puntito rojo no hay pecho! ¡Oh! Se ha metido para dentro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Eh! 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 ¡Vale con tiro con la espalda! ¡Como los parientes! ¡Wee! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Niobra! ¡Aca no tengo miedo! ¡No! ¡No! ¡Otra vez me he metido para adentro! ¡Me cago! ¡No tengo que usar la mano antes! ¡Uy! ¡Esta es la espalda! ¡Niobra! 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 ¡Ah! No me ha curado entero! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una muguita! ¡Una muguita! ¡Una muguita! ¡Una muguita! ¡Niobra! ¡No! ¡No me he metido para adentro! ¡Me cago! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ahí tiene ahí tiene ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Chris, Sheba! ¡Usa los! ¿Estás listo, partner? ¡Locado y montado! ¡Vamos, mamá! ¡No relajame! ¡Estaba viendo en tu pantalla! ¿Estás listo, partner? ¡Locado y montado! ¡Vamos, Wesker! ¡Tu tiempo está listo, hijo de mierda! ¡No ves la cara! ¡Sí! ¡Eso no lo haría que eso ni vi! ¡No, sí! ¡Todo va a cámara lenta la cena! ¡Se ve como la cabeza la esconde! ¡En plan tortuga! ¡Por eso la gente dice que no está muerto! ¡De verdad! ¡Eso fue para nuestros hermanos perdidos! ¡Sí! ¡Porque hay gente que ha mirado esta cena en cámara lenta! ¡Y ha visto como a Wesker! ¡A la lava inmune! ¡Se le ve claramente! ¡Sí! ¡Es como si estuviera bañándose en agua! ¡Ahora sí puede... ...dejar mandos sobre la mesa! ¡Hombre, sí! ¡Y como explotan dentro de la lava! ¡La lava amortigua la explosión! ¡Sí! ¡Puedes sobrevivir! ¡Sí! ¡Puedes sobrevivir nuevamente! ¡Sí! ¡Tiras con un en plan como tortuga! ¡No tiene sentido que haga tortuga pero bueno! ¡Pero hace eso si ve el video con una lenta! ¡Una orilla ya! ¡Más bueno! ¡Más bueno! ¡Más bueno! ¡Sí! ¡Más bueno! ¡Más bueno! ¡Más bueno! ¡Más bueno! para luchar. Para un futuro sin miedo. Sí, es valioso. Siii, como siempre los finales son un poco mierda, no tienen un epílogo más en condiciones, es más, fin, todo es muy bonito, y huyendo, prácticamente, han salvado el mundo y esas mierda por las casitas en helicóptero, otro juego acabado por la administración de UNER, bueno, llegan a tragarse unos 10 minutos así de crédito, como es costumbre, creo que no tienen epílogo, el tío, ya está, se acaba, y después te ponen la puntuación y esto más por culo, creo, es un gran juego, los QS son una puta mierda, es lo que yo diría, que es lo que lacra mucho el juego, pero ya está, hombre, realmente hay 3 o 4 entre los juegos, en verdad, joder, dan por culo, joder, dan por culo, porque son el momento clave para joder, y no pega porque un Resident Evil nunca ha tenido QS en sí, que yo sepa, creo, con la moda de que otro juego le daban por el que estén ahí, hay que seguir las modas, ya no hay, ¿no? No, porque es una mierda, es una moda que no gustaba a nadie, es lo que te pasa a ti, tú te pones a ver el vídeo y por la cara tiene que dar el botón, exactamente, pues no, yo estaba viendo el vídeo tranquilito, no, tenía que pulsar los dos gatillos, los dos gatillos, los dos gatillos, para meterle un vaso cazo, en eso sí, era la misma vez, al Wesker, en el avión, pues tenía que disparar, esquivar de esta, viendo el tuyo, y yo le di bien el tuyo y le di corriendo, ¡pum!, pues también era cuestión de ver, claro, porque ya que aquí tenemos que acabar el juego, vamos a decir que yo, hay dos pantallas, una es 1080 y la otra es 480, bueno, pero los dos pantallados sabía, pues sí, una es feo, sí, una es alta definición y otra es teledetubo, para que... standard definition, hay que hablar con propiedad, sí, pero hay, el teletubo, entonces, la que no se graba, que no era mi pantalla, se ve feo, entonces lo normal es que vea los vídeos mi pantalla, pero claro, como hay QSTM y no son los mismos botones, joder, tengo que poner botones distinto, no sé para qué, es que esto, es tonterías, bueno, si haces acciones distintas, está bien que haga los distintos, pero si son la misma opción, es la misma, que muchas veces pasa, pues, a nadie le gusta, los QSTM, al menos a mí no me gusta, y si ponían QSTM que pongan QSTM de una manera que no de tanto por culo, co** AS PORQUE AS PORQUE Tienen alergios los QSTM. No, me dan AERGIO Primavera, pero bueno. Ya, pero, co** mostrando tonterías de los QSTM. Criticar, de hecho. Ya no pone ni fundito. Ya no, ya se ha acabado, ya, co**, diceent. ¿Cuántos minutos llevamos?.. 5 minutos con la misma imagen de fondo, voy a quitarla con las pantallas negras que ya nadie va a ver los créditos los letros pueden correr un poquitín más creo que con las letritas no vale, si lo digo bajo al justin no corre más eso pasaba en un juego, no me acuerdo cual pero pasaba en uno lo es más no, lo pasaba en donde está no, en la maturidad a rápido y pasan rápido los créditos los créditos se van quitar pero pasa rápido es como si lo quitaran en verdad si, porque duran como 20 segundos, se van muy rápido si, duran una, una mirecilla yo creo que algunos juegos directamente puedes quitarlos si, esto creo que se puede quitarlo, lo que puede es claro ah, ya lo grabamos y lo veis y escucha en otros comentarios sobre el juego si, me encanta el juego, no es un Resident Evil porque para eso es más un juego de tiro pero me gusta el juego pero si, pero el juego, el concepto es chulo nunca me han gustado en general los Resident Evil por la cámara de mierda que tienen que es para adelante o no es para adelante, si no es para adelante donde está tú el muñeco y no me gusta tampoco lo han jugado de la cámara pero lo entiendo porque el estilo para el tipo de juego es en plan de oh no sé que pasa y esas cosas y, pero bueno este me mola voy a verle cambiar el nombre dentro no vende tanto y el Resident Evil 6 más de lo mismo, modesto más disparos por todos lados a ver como sale el 7 si, porque esto no lo enseña ahí porque los zombies usen armas y conduzcan de todos esos delitos en el 6 también pasa eso ah ya, porque continúa eh, aquí pero es que son militares que le meten en vidrio y pues disparan si, pero que ya ha continuado no con si me refiero con el 5 sino con el esquema que ya han cogido del 5 exactamente, se supone que el 7 va a volver al origen no dudo porque ha vendido mucho el 1 remake y el 0 remake bueno, ya veremos dice, dice, no sé es que ha vendido más el 0 que el 6, creo más así que el 6 nos gusta y el 0 como lo más que fue para GameCube y es realmente un Resident Evil de verdad ante mucha gente que no lo ha jugado entonces por eso ha vendido tanto si ayy malda sea que fuerte he hecho like porque estoy viendo ahí donde se graba el audio y hay una gráfica ahí dios mío ayy que es con el editor y estoy hablando con el hablado que es para por lo menos lo ve ahí la escena así si tiene música pero tiene una música en plan de mierda en plan de, te pongo algo ahí en el fondo para que te duerma es posible que no la escuchéis porque va a cerebro un poquillo el audio de los juegos para que se escuche bien nuestras voces pero ah mag, te puedo creer mucho de escuchar mirla perfectamente es un pum prBut es una canción de mierda es que ni siquiera es ritmosa es moonlight no, de hecho como en nosotros grabamos con un poquito más bajo el audio para que no se solape con el micro si no nos callamos no se escucha en verdad no se nota demasiado una mierda ya acababa ya que esta mierda especial gracia te pone que esta acabando siempre cuando ponen especial gracia te dice los créditos perfectos ahora falta un poquito mas y ya se acaba si pero ya se esta acabando cuando empiezas a ir a los logos es que ya se esta finiquitando nosotros hemos visto muchos créditos hasta el final no como la gente que le da al estar ya que por lo menos te pasa los juegos por lo menos ve una vez los créditos si por eso es una cena final inedita que normalmente no ya hazla una eh a ti salia no le tiene que cargar antes tiene que cargar despues tiene que cargar desde 1080 a mi no? da igual tiene que cargar a 566 oh mira ya esta resultados media hora de 7 minutos mentira ya te lo digo yo mentira Albert Wesker ahora puedes jugar a un modo mercenario bien puedes seleccionar a Shiba ah no puedes usar a Shiba en modo un jugado al principio te puedes usar a Shiba te puedes usar a Shiba y tu estas a todos lados que Shiba que grande el juego y no me pone aqui en plan de disfrutar de la partilla ni ni mierde no se que no pues bueno no pues ya esta con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 o otro día otra hora y cuando queráis ver el video aqui no hay nada y como se ha hecho muy largo el video directamente os digo que nos vemos en el próximo video de cualquier otro juego y espero que haya gustado toda la serie esta entera y ya puede que hagamos un modo speedrun del juego y lo subamos del tirón si que tiene munición infinita al juego y queremos exactamente probablemente ya lo usamos con las cosas chetas y es una excusa para jugar más al juego y de cambio lo grabamos exactamente pues lo dicho espero que os haya gustado nos vemos en algún otro video del canal